El vino la copa la llena hablamos con el presidente de día málaga joaquín mejiba que nos va a hablar de este día tan especial y que cada año se suele hacer y aquí nos damos cita para ver todos los productos que van a recibir los mayores en sus hogares y hasta todo el equipo preparado efectivamente unos días ya tenemos casi todo el equipo nuestro ya y fritos por salir a repartir en el momento que terminemos de empaquetar lo todo pues mira hoy me parece salen unas 40 y después ya vamos viendo depende la gente del proyecto faro que queden porque no digo son una fecha entrañable y sobre todo si están solos y que disfruten de estas navidades hay tantas cosas como lleváis este año no porque después de la pandemia que fue tan complicado como se ha llevado poder también llevar a los hogares nosotros que no hemos tenido que renovar nosotros nos dedicamos más bien lo que era el servicio social pero de llevar gente a domicilio a los domicilios y las ambulancias y no me estoy ni dos que ya como te he dicho de renovarnos y adaptarnos a otro tipo de eventos colaborar más con otras asociaciones y ya ves esto en colaboración con mar de marbella voluntaria con bienestar social en el ayuntamiento y con nosotros deseo para dormir deseo que por lo menos estemos como ahora hoy un poquito mejor pero vamos muchas gracias felices fiestas igualmente felices fiestas bueno si hablamos de todo lo social que se hace en estas fechas sintado nos puede poner al día porque son muchas las personas que necesita y ellos están a todo no estáis realmente trabajando muchísimo para que los hogares y las personas que necesitan cualquier cosa sea alimentos o lo que ropa lo que existe es ahí puntualmente sobre todo en esta fecha pues sí sobre todo en esta fecha tan especial es verdad que tú sabes que una labor callada que se hace a lo largo de todo el año pero en esta fecha bueno procuramos reforzar como tú dices que la atención y la cobertura llegue sobre todo a la familia a las personas ya los colectivos que son más vulnerables tenemos ese refuerzo con banco sol con caritas con el día de hoy con este proyecto faro que sabes que hacemos a través del programa de garantía alimentaria día se entregan estas cestas navideñas además a un colectivo para nosotros muy muy importante como son las personas mayores pero en este caso las personas mayores que están solas que no tienen bueno pues ese apoyo familiar el proyecto faro para nosotros es importante porque precisamente tiene como objetivo atender como te digo a una de las causas más graves no de los mayores la soledad el aislamiento gracias a ellos tienen esa cobertura diaria tienen la relación directa con los derechos con servicios sociales para poner en marcha cualquier prestación que ellos puedan necesitar así que para nosotros hoy es un día especial también quiero deciros que esta mañana afortunadamente marbella sabes que es una ciudad solidaria donde las haya yo creo que está a la cabeza en solidaridad también la fundación sierra blanca ha hecho una donación muy importante de 10.000 euros a banco sol que como sabes al final ellos luego son los que atienden a las entidades sociales en el municipio solo en este año 2022 han repartido 264 mil kilos de alimentos y también en lo que va del mes de diciembre se han repartido ya 1260 menús porque al reparto de alimentos se le está también sumando bueno que las familias puedan tener esa comida más especial como como tenemos todos y que tampoco le falta a ellos y una donación de 5.000 euros también a caritas en este caso la encarnación que ellos son clave en la atención y la protección sobre todo más inmediata de todas las familias y atienden también a 200 familias solo caritas marbella así que como puedes ver intentamos por lo menos lo intentamos sé que nunca es suficiente pero si tengo que decir que hacemos todo lo que está en nuestra mano que todo el mundo se vuelca porque no es solo la administración sino todas las entidades sociales todo el tejido empresarial y también vosotros que estáis ahí siempre así que pues yo mira mi deseo más especial para este año 2023 es que vuelva la paz yo creo que tenemos muy ser muy muy cerca un conflicto bélico donde debemos sufrir a tantas familias inocentes creo que todos pensábamos que eso no lo íbamos a ver lamentablemente está ahí yo espero que los hombres de bien tengan esa capacidad de frenar la guerra que es muy cruel y luego pues yo lo que pido siempre yo siempre doy gracias no suelo pedir porque soy una persona que mi familia tiene salud y ya para mí eso es lo más importante así me considero una persona afortunada solo con eso así que siempre soy doy gracias pero pido la paz y salud y trabajo para todo el mundo porque luego con eso en la vida todo te va llegando a vosotros feliz navidad vamos a hablar con alberto torre que es voluntario aquí de día y ahora en breve ya van a repartir estas cajas a mí me gustaría saber bueno cómo entregar esta caja qué cara se le pone a estas personas que se la entrega y cómo recibe cómo es vuestro trabajo es sorpresa que como que no se lo esperan y dicen que hago con tanto y bueno son muy agradecidos y bueno se echa el tiempo que se pueda con ellos voluntarios ayudar a las personas también también el tema de ambulancia también me gusta mucho y bueno no me puedo quejar hasta ahora me tratan muy bien pasión personal también cuando ves llena llena bastante cuando ve que una persona es tan agradecida y demás pues te llena enhorabuena por lo que hacéis feliz navidad y que sigáis con ese espíritu de ayuda a los demás muchas gracias el ayuntamiento de marbella ha dado un paso más en su compromiso a los colectivos más vulnerables con la entrega de 40 lotes navideños a personas mayores del municipio o con diversidad funcional usuarias del programa faro la cabeza ángeles muño ha asistido a la nave de día detente y ayuda ubicada en el polígono industrial de san pedro arcántara desde donde se gestiona y distribuye el reparto de los artículos y ha destacado la importancia de seguir ayudando a las personas que peor lo están pasando económicamente o que se encuentran solas en esta fecha festiva la primera edil ha resaltado que se trata de una iniciativa puesta en marcha en la pandemia dentro del programa municipal faro realizado a través del convenio de colaboración con la asociación marbella voluntaria y en colaboración también con la asociación día un año más y la verdad que estamos muy satisfechos de haberlo impulsado en colaboración con la asociación día el ayuntamiento de marbella y también con marbella voluntaria determina que aquellas personas mayores que viven solas o aquellas que tienen una discapacidad una diversidad funcional que viven solas pues que puedan tener un recuerdo de que puedan tener un detalle en este caso una cesta de navidad una caja donde como veis bueno pues hay un surtido de todo y donde lo que proponemos es que estos días que son días donde se tiene que compartir pues con la familia y que la gente tiene que estar más acompañada a través de como decía de marbella voluntaria a través de día de la logística de día se le lleva a su casa ese regalo que se le hace por parte del ayuntamiento son momentos que hay que ver a lo largo de todo el año si la cobertura social ha sido la suficiente y precisamente por eso con días hemos estado trabajando en ese convenio de colaboración con esa tarjeta monedero para las familias que tienen menos recursos para que con él a través del contrato que tenemos con diferentes supermercados puedan tener una tarjeta monedero para alimentos y en este caso para para poder llevar a cabo pues esa primera necesidad que se sigue manteniendo los presupuestos del próximo año ese programa faro que conjuntamente con la asociación marbella voluntaria se le da una atención más personalizada de más cariño de más seguimiento a las personas que viven solas y después tenemos programas y proyectos como por ejemplo mañana que nuevamente y un año más y en este caso en colaboración con los taxistas pues se les da a todas las personas que viven solas y mayores la posibilidad de ir acompañados con un taxista de nuestra localidad un paseo por todo se llama el paseo de la ilusión porque se les recorre diferentes espacios que están adornados que están iluminados que tenemos los velenes bueno creo que una tarde preciosa porque también hay una merienda para los mayores concretamente 180 mayores tendremos mañana ya que yo creo que son actuaciones como decía que el área de asuntos sociales impulsa porque no solamente hay que tener cobertura económica que la tenemos sino también hay que tener iniciativas que sean solidarias como por ejemplo ésta no el tema de que una persona que viva sola pueda recibir un regalo en su casa ya que ellos que les resulta muy difícil poder ir por diferentes motivos el poder desplazarse a lo largo en todo el término municipal pues que tenga un su merienda en este caso además en colaboración con la taberna del alabardero que lo hace de manera absolutamente desinteresada y los taxistas como siempre mi gratitud por ese aspecto tan tan solidario que hace esas personas mayores un año más puedan disfrutar de la navidad en marbella en san pedro para no son de marbella y san pedro día tiene aquí en san pedro su base la base logística de día está aquí en una nave en el polígono industrial pero evidentemente para todo el término municipal mi nombre es paqui muñoz gerente de día malaga y el reparto si el reparto ya es el tercer año que lo hacemos y el tercer año consecutivo que lo hacemos y en colaboración con marbella voluntaria pues organizamos bueno organizamos nosotros no nos encargamos de la logística de comprarlos los alimentos de empaquetarlo como estáis viendo y después de llevarlo a los usuarios este año son igual que el año pasado 40 40 cestas muy completitas además este año hemos escuchado mucho a solemos escuchar los este año más a los usuarios porque el pasado pues bueno se compró una serie de alimentos que ellos tenían que cortar este año pues lo hemos puesto todo para que sea mucho más fácil y demás y bueno y yo creo que a lo largo de esta tarde pues lo repartiremos todo mi nombre es maricarmen bertomeu meli y soy la presidenta de marbella voluntaria del programa faro y de personas atención a personas con diversidad funcional que tienen menos de 65 años pero que tienen algún tipo de dificultad con una ley de dependencia ya gestionada entonces quiero dar las gracias al ayuntamiento quiero dar las gracias a paqui que la gerente y que día siempre está con nosotros que distribuye ya le hemos avisado desde esta mañana que hay algunos me ha dicho unos que la cuidadora que tiene el audífono a la televisión y entonces tienen que desconectar la televisión para escuchar el timbre que insistan que eso pero están todos muy ilusionados no se puede llegar a muchas más personas pero sí que se ha hecho bajo un criterio digamos de personas que están solas que no tienen apoyo familiar o que las familias están tan lejos en estas circunstancias estos días no pueden estar junto a ellos pero que sí que cabe que como siempre súper agradecido al ayuntamiento a marbella voluntaria bueno nosotros lo que hacemos es un poco de apoyo y de estar un poquito acompañándolos no pero que están encantados encantados de de esta iniciativa y de recibir esta esta cesta sorpresa y como bien dice paqui el loncheado es fundamental porque claro que venía claro y ahora el salchichón el chorizo lo compramos que hicimos que hicimos cantidad que hicimos cantidad y al final este año no este año hemos hemos pensado no un poquito menos la cesta la cesta lleva productos que productos navideños y productos que pueden guardar para lo largo de del mes porque todos sabemos que el aceite de oliva se ha puesto súper caro hemos comprado guisante guisante nos alubia llevan todos un regalito llevan un perfume llevan cositas de navidad este año hemos intentado que si no lo gastan ahora que los pueda guardar para si muchas algunas conservas también cositas así y bueno y los voluntarios encantados porque lo que dice ella reciben las cestas con vamos con mucha ilusión como como un niño chico son niños chicos del chaleco amarillo que monos son todos que amables que simpáticos son niños tan jóvenes que guapos que buenos que son me han pasado las cestas hasta dentro de la casa una señora se la colocamos hasta en el en el armario porque no llegue no llegaba o tenía algo tenía algún problema en la espalda tenemos bastante que está un poquito se perjudica ellos de salud pero como nosotros también fomentando sobre la salud mental siempre están tan siempre es importante hablar con ellos y muchos de los que veis aquí bueno lo que pasa que hoy es lunes los lunes muy difícil hacer voluntariado porque el que no está trabajando pero bueno para esta tarde si tenemos un grupito más amplio y bueno eso queremos intentar la repartir hoy si no pudiera pues mañana por la mañana es más han puesto guapas y guapos y sobre todo claro y hay agradecerle al ayuntamiento la señora alcaldesa había los que reparten ahí vosotros porque también tenéis usuarios que nos sale tenemos usuarios que nos salen muy poco hay personas que realmente están bastante limitadas en el movimiento y y la única alegría que tiene muchas veces son estas pequeñas cosas muchas gracias gracias